Ahora sí Te quiero Cristian Haceme un hijo Manitos arriba, manitos arriba Manitos arriba, si no, no tocan Manitos arriba, manitos arriba Manitos arriba Ay no Manitos arriba, manitos arriba Celulares arriba ¿Dónde están los celulares? Celulares arriba Celulares arriba, celulares Ahora sí Salud Martita ¿Dónde están Martita Camarena? Saludita, saludita Redondito, redondito Ahora sí Martita Saludita, saludita Ahora sí Ahora Distribuidora Ríos Salud, salud Besito Silva Wendy Producciones Madre, salud, salud Gracias Wendy Gracias Wendy Por estar presente el día de hoy Te quiero mucho Madre Sal 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 Salucita, saludcita Los vasitos, arriba Los vasitos, arriba Los vasitos, arriba ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dice salud? Paulita Rojas Te quiero, madrina Y hay un color sano Paul Rojas Carvajal, mi amigo Roja Publicidad Acá estoy parada Eres mi vida Para Brisa Alvarado ¿Cómo mueve, Brisa? ¿Cómo mueve? ¿Cómo mueve? ¿Cómo mueve? ¡Opa! ¡Vamos, Brisa! ¡Jubentú guansayo! ¡Eh! Ahí está ¡Vamos! ¡Qué bonito! Salucita Salud, amigo ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Ahora sí! ¡Rosas y chocolates! ¡Eso! 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 ¡Arriba esas manitas! ¡Arriba! ¡Que no levanta la mano ¡Que no se ha lavado el sobaco! ¡Arriba! 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 ¡Ahora sí! ¡La Super Super Internacional! Y como dice Yo no sé cantar Ahora sí Javi Mauricio Te quiero Gracias por el apoyo A Vistela, a Yaki, a Lidia Gracias, amor ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hoy quiero engorrarme Así no era, ¿no? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hoy quiero Hoy quiero ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¡Eso! Al escenario, por favor Con Zetamani Ya me pasé de horario ¡Eso, Martita! ¡Vamos, Martita! Perrea, Martita Perrea, Martita Perrea Perrea, Martita Perrea Perrea, Martita Perrea Abajito 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 Suavecito Redondito Redondito El cotuto El cotuto Por favor Ahora dile Así bien borrachita Me quiere todo amor Así bien borrachito Te canto esta canción ¿Cómo dice? ¿Quién tiene el bastón? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hoy quiero deshidratar ¡Arriba, arriba! ¿Quién tiene el bastón? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Marín de la Torre ¡Saludcita, saludcita! ¿Quién tiene el bastón? ¡Salud! Ahora sí ¡Feliz aniversario Jacqueline Patricia! ¡José Tamani al escenario! ¡José Tamani Te estamos buscando ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso sí! Ag eg Los peruanos Que extrañan su patria Que extrañan su tierra Que extrañan a sus seres queridos ¡Ycesso por él Perú! ¡Jiji! 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 Hasta allá, hasta el fondo En nuestro corazón Que nunca muera nuestro Perú Nuestra familia, nuestras raíces De allá vinimos y allá vamos a morir Gris Alvarado, salud, salud Juventud Huancayo Ya se viene Líos Fernández Sufriré por ti ¡Vive! Él tiene la culpa Él tiene la culpa, él Él tiene la culpa, él ¡Maximina Aguirre! ¡Saludcita, saludcita! ¡Millani Solórzano! ¡Te quiero, madrina! ¡Feliz cumpleaños! Así nos van a hacer cumple Paula Rojas ¡Te amo! Paul Rojas Carvajal Gracias por siempre estar con la pelita ¡Abrida Zamanito! ¡Ericchiago! ¡Perricholi, te adoro! ¡Ah, ya! Ahora te lo paso Ultimita y nos vamos ¿Dónde está el chino? ¡Chino! ¡Te toca, chino! ¡Ya me voy! ¡Ay, no! ¡Ahora sí! Martita Camarena ¿Qué quieres bailar? Toma chuculú Toma chuculú Toma chuculú Toma chuculú ¡Cloc, loc, loc! ¡Cloc, loc, loc! ¡Tú te ríes, no! La chata bien Bien pendenciera la chata ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, último temita y ya se viene Lidia Fernández Marco musical, hermanos Alvarado Al escenario, hermanos Alvarado Al escenario, hermanos Alvarado El venado, el venado, el joven Salucita, saludcita ¿Y dónde está la mancha más alegre? Arriba la manichón Arriba la manichón Escucha, cachudo Vamos, cachudo Y el aplauso se viene, se viene Un santiagazo de despido, fue un santiagazo Un santiagazo de despido y nos vamos Porque ya se viene Lidia Fernández Vamos Nelson De grandes, eh Ya saben, para contratos y maltratos En la página, la super internacional del Perú Ahí está presente Un santiagazo de despedida y nos vamos Ya se viene Lidia Fernández ¿Dónde está José Tamani? Un santiagazo de despedida y nos vamos ¿Quién es el amigo? Arriba ¿Quién? 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 ¿Rosas y chocolate? ¿Todavía no tienes novio? ¿Quién? Dile, pues Yo no sigo primordial He sido tu señora, pues Eso, 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 eso Para mi mamita la más jovencita Paulita Rojas Y Anís Olorzano Elizabeth Bernal ¿Dónde está? Está chateando Paul Rojas Carabajal, mi amigo Rafa Publicidad No se movió Llegó Eso sí, eso sí Y Anís Olorzano Deja de tomar, oye No hace bien Ahora se viene Se la sabe Eso sí Ahora es cuando La vida es una sola No hay ayer No hay lluviera Pero si hay un mañana Mucho mejor para todos ustedes Muchísimas gracias Las solitas me dicen Algunos me quieren Otros no A mí que chum me importa Por supuesto Mientras yo sea feliz hermana O no Salucita Salucita Y a la madrina Distribuida de ríos Para Perrichoni Más fuerte que nunca Juventud Huancayo Brisa Alvarado Quiero que sea mi cuñada Hermana Hermana Mentira 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 Debido por el rasgue Copino Vivo de ríos No hay lluvia Os collective que nunca Eso sí O la madrina Enseg WIN Ya se viene Lidia Fernández para cerrar cantina. Por allá está Yagelin, ¿eh? Saluden, saluden. Paunita Rojas, Gianni Solórzano. Te adoro, madrina. ¡Feliz cumpleaños! Eso sí, madre, Karen Usurriaga. Madrina, te quiero, te quiero. Ahora sí, Felipe Burgos, como siempre, ayudando. Ya se hace la familia. Martita Camarena, saludcita, saludcita. Saludcita. Está zombie. El aplauso, el aplauso, el aplauso bien grande para la Super Internacional del Perú. Los papis de lujo. Mi amigo Andy ahí, como siempre.